Que el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo, escrito según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús, que pasaba dijo, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que los seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo, vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía, y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía, y siguieron a Jesús. El primero quien encontró a Andrés, fue a su hermano Simón, y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y este, fijando en él la mirada, le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Que así sea. Como cada jueves, mis hermanos, hemos venido celebrando esta misa, poniendo particular atención en el poder que tiene el Señor para sanar nuestro comportamiento, nuestros desórdenes de comportamiento, que, lo hemos dicho siempre, estos desórdenes de comportamiento, son hoy llamados, pues, trastornos psicológicos, incluso los catalogan como enfermedades. Ya hemos dicho nosotros, que, pues, esto no tiene realmente ningún fundamento. Y, lo meditamos nosotros para ir a las entrañas de los desórdenes de comportamiento. Y hoy, justamente, la lectura que escuchamos nosotros, no el Evangelio, sino la lectura en la cual San Juan nos regala la Palabra de Dios a través de él, nos habla de dónde está la esencia del desorden del comportamiento de un ser humano y el desorden radica en el pecado. Lo hemos dicho también muchas veces que los psicólogos, como niegan a Dios, en su mayoría, como niegan a Dios, se ven obligados, digamos, de una manera lógica, a negar muchas otras cosas. Si niegan a Dios, niegan, obviamente, al maligno. Si niegan al maligno, pues, niegan las malas acciones, es decir, niegan el pecado. Y, no sé de qué manera buscan explicar los comportamientos equivocados de una persona. Que dicho sea de paso, pues, tienen unos estándares para medir qué es un mal comportamiento y qué es un buen comportamiento. Nosotros, como cristianos, y basándonos en una psicología católica cristiana, tenemos una regla para medir cuando un comportamiento es desordenado. Y la regla se llama Jesús y su palabra y sus mandamientos. Toda persona que se sale de esta norma puesta por Dios comete pecado. Pero están los diez mandamientos. El momento en que uno tiene comportamientos que desdicen los mandamientos, estamos cometiendo pecado. Y ese pecado es un desorden en el comportamiento. Porque una persona que cree en Dios, sus comportamientos están ordenados de acuerdo a lo que Dios pide. Entonces nosotros, desde esta perspectiva cristiana católica, sabemos, afirmamos, comprobamos y demostramos que el pecado es el origen de los desórdenes del comportamiento del ser humano. Y eso lo ve uno en la vida práctica. Todos los días nos escriben de diferentes países. Nada menos hoy recibimos varios mensajes de hermanos en Argentina que les mandamos un saludo. Hay muchos que nos siguen en esta misa y la misa dominical y las ponencias nos siguen desde varias ciudades de Argentina que nos escriben yo estoy tomando medicamentos y medicamentos y no le veo avance porque un medicamento nunca va a llegar a la esencia del desorden del comportamiento de un ser humano. no a lo máximo que llega es a los neurotransmisores en el cerebro pero los comportamientos de una persona no están limitados solamente a cómo se comportan las neuronas en la cabeza o los neurotransmisores. Hay otros aspectos que son fundamentales. la libertad por ejemplo la voluntad que están por encima de cualquier neurotransmisor por eso cuando el psicólogo o el psiquiatra ve un comportamiento que para ellos es un comportamiento equivocado o erróneo o patológico ellos lo llaman como enfermedad todo lo quieren reducir a la parte biológica es que tú estás mal de tus niveles de serotoninas de dopaminas y de ese tipo de cosas eso es ser tan reductivos a querer explicar algo el comportamiento que es tan complicado o sea el comportamiento del ser humano es tan complejo hermanos que no lo puedo explicar por una parte biológica tú te comportas así porque tus neurotransmisores son así eso nadie lo ha podido demostrar como fundamento así que esto necesariamente es así esta persona tiene estos trastornos o patologías psicológicas porque sus neurotransmisores son así hay muchísimos factores muchos factores nosotros desde la perspectiva cristiana decimos un comportamiento desordenado se debe a que de fondo está el pecado porque el pecado desordena al ser humano si nosotros no atendemos el pecado nunca nos podremos curar como dirán los psiquiatras nunca te vas a curar hermano si tú no te vas al fondo de tu de tu vida y dices por qué por qué me estoy comportando así qué pecado tengo de fondo yo y tenemos nosotros ahí en nuestra página todo un taller terapia así se así se llama así lo así lo ven ustedes en la plataforma taller terapia donde ahí les hago ver cómo cada persona puede siguiendo un proceso terapéutico cómo puede descubrir su pecado que está de fondo y también nos han hablado muchísimas gentes que nos han dicho padre le agradezco muchísimo porque toda esta doctrina que usted está diciendo a través de las redes yo la he puesto en práctica y ya descubrí por fin mi problema he aventado las pastillas por allá que no me han ayudado para nada por el contrario me han perjudicado eso está demostrado científicamente no son no son opiniones del padre Adolfo eso está demostrado científicamente que hacen muchísimo daño mientras no tome conciencia a la persona de su vida de pecado de sus pecados toma todo el medicamento que quieras y ve con el psiquiatra que quieras y nunca te vas a curar porque no estás yendo al corazón de tu desorden de comportamiento el demonio es experto experto en desordenar la psique humana experto es es un máster para esto al demonio no le vamos a enseñar la plana hermanos el demonio conoce perfectamente la psique humana no se olviden que el demonio es un ángel y conoce perfectamente al ser humano lo conoce muy bien y por eso sabe como desordenarlo a cada uno de nosotros a todos porque todos pecamos pero no estamos enfermos la cosa es que yo cometa pecado eso no me lleva a tener patologías eso me lleva a tener desórdenes cuando puedo curar de esto el día que te ordenes el día que ordenes tu vida y por eso hemos tenido tantos testimonios de gente que nos dice el día que descubrí mi pecado y descubrí que yo no me acercaba a misa que yo rara vez me confesaba porque le hice caso al psicólogo aquel que me dijo que para que te confiesas que eso no sirve para nada que el padre que va a saber que porque le tienes que ir a decir las cosas allá tus traumas y demás que la iglesia es la que te impone traumas y la que te le creí todas esas tonterías al psicólogo trasnochado le creí y destruí mi vida pero el día que descubrí que las cosas no eran así y descubrí que yo tenía un pecado y cuando atendí mi pecado aventé mis pastillas y me sané es que hermanos Jesucristo es como siempre lo digo en mis ponencias nosotros tenemos al gran psicólogo que se llama Espíritu Santo es el Espíritu por excelencia el Espíritu Santo es el que diseño tu dimensión espiritual que tienes y tenemos un psiquiatra que se llama Jesús porque es el único que puede curar verdaderamente la dimensión espiritual del ser humano por eso hoy es fundamental este texto que habla San Juan tener cuidado con el pecado pero imagínate los que niegan el pecado cuando se van a curar nunca ya busqué un psicólogo padre y busqué psiquiatras y me dijeron que me tomara estas pastillitas y que me va a servir y todo eso pero no reconozco mi pecado no, no te va a servir de nada hermano absolutamente de nada vas a estar drogado y adormilado y demás pero nunca te vas a curar hasta que te encuentres con tu pecado y que decidas dejarlo el día que decides dejarlo primero tienes que reconocerlo si no reconoces ningún pecado que de que te puede curar el Señor yo la verdad como ha habido mucha gente que llega al confesionario tengo años que no me confieso pero yo no tengo pecado así te dicen cueronamente la persona yo tengo años que no me confieso pero no tengo pecado dices tú esta persona está lejos de curarse en su psique y en su espiritualidad ¿por qué? porque no da el paso uno reconoce primero que hay pecado que hay un maligno que te desordena la mente si no si negas esto es tanto como si tú te presentaras con un malestar ante el médico y el médico te dice pues a ver dígame su sintomatología que siente o que se manifiesta o que este pues mira yo tengo estas manifestaciones pero no yo no estoy enfermo entonces ¿de qué te voy a curar hermano? yo no yo no estoy enfermo vengo a decirle estas estos síntomas que yo tengo pero yo no estoy enfermo hermano levántate y salte de aquí del consultorio ¿de qué te voy a curar? si no reconoces que estás enfermo ¿cómo? el alcohólico cuando deja su alcoholismo el día que reconoce que es alcohólico lo curiosamente el alcohólico nunca reconoce no, no, yo no soy borracho no, yo no yo estoy curtido yo me puedo echar una botella y no me embriago y usted es alcohólico hermano y es alcohólico no porque está enfermo usted es alcohólico porque quiere y se acabó ¿eh? si no reconocemos mis hermanos nunca nos vamos a sanar aunque padre impóngame las manos padre para sanarme yo ¿ya renunciaste a tu pecado? no así te imponga las manos yo lo he dicho muchas veces aquí así se apareciera aquí Jesucristo y tú no renuncias a tu pecado aunque Jesucristo aunque le dijeras al mismo Jesucristo oye señor impónme las manos ¿ya renunciaste al pecado? no así sea yo Jesucristo el verbo de Dios el mismísimo Dios aquí en persona imponiéndote las manos hermano tú no te vas a sanar hasta que renuncies a tu pecado mientras no jamás eso yo tengo 18 años dando terapia y yo hablo conforme me trabajo de campo yo hablo de lo que de lo que he visto en 18 años lo he visto personas que decidieron un día dejar su vida de pecado se acercaron a la confesión comenzaron a recibir su comunión son personas que dicen padre estoy como nunca me equilibre en mi vida ya no ocupo de pastillitas ya no necesito andar buscando psicólogos porque porque ya encontré donde estaba el equilibrio se llama Jesús eso hermanos cálate para que para que veas que no son no es demagogia mía cálate un día comprobar eso que te estoy diciendo para que veas la razón que tiene Jesús no que tengo yo la razón que tiene Jesús para sanar por eso hoy al escuchar esta palabra de San Juan hermano y yo también todos hagamos una introspección metámonos dentro de nosotros mismos y empecemos a detectar de que manera el demonio me está manipulando a través del pecado de que manera me está desordenando mi comportamiento y me quiere hacer pensar que estoy bien la mujer que se provoca un aborto el demonio le hace pensar que está bien y que hizo muy bien acabo las consecuencias no las vive el demonio pregúntale a una mujer que haya abortado yo he visto a mujeres que han abortado y que llegan destruidas al confesionario yo aborté ya lo confesé y es algo que ahí lo tengo todos los días y todas las horas y si señor ya me perdonó esas son las consecuencias que el demonio no te dijo el demonio el demonio nos invita a pecar y nos pone de una manera suculenta y agradable para desordenarte pero no te habla de las consecuencias como diciendo las consecuencias las vas a vivir tú yo no el demonio está viviendo sus propias consecuencias de su pecado empezando porque está condenado hermanos está humillado él nunca te va a hablar de las consecuencias por eso hermanos si nos queremos sanar verdaderamente en nuestra psique es necesario que hagamos bajo la acción y el poder del Espíritu Santo que es el psicólogo dejarnos guiar por él para que nos vaya llevando al encuentro con nuestro pecado para luego acudir a Jesús y experimentar la salud y entonces si cuando llegas con Jesús reconociendo tu pecado el Señor te impone la mano y te dice en un confesionario yo te absuelvo de todos tus pecados y queda sano hermano y entonces cuando reconoces el pecado y te confiesas puedes hacer fila y el sacerdote te va a decir cuerpo de Cristo y tú vas a decir amén te vas a comer el cuerpo de Cristo y vas a restituir te vas a regenerar desde lo más profundo de ti porque ya no tienes pecado y porque el Señor te está regenerando pero ojo esta regeneración lleva tiempo hay muchísima gente que se equivoca y que cree que esto es arte de magia esto es arte de magia padre yo ya hice esto no me acercaba a la iglesia ya me acerco no me confesaba ya me confesé no comulgaba ya comulgué y me cuesta mucho hermano tenías años viviendo en el desorden crees que en 24 horas tú vas a comenzar oye que vida tan plena llevo yo aquí no son procesos somos procesos el Señor nos va sanando así poco a poco si a él se le pega la gana te regala un milagro y de tajo hermano te hace una conversión brutal en tu vida como si la ha habido en muchas personas si él lo ve conveniente puede ocasionar eso una radicalidad en la conversión pero de ordinario el Señor sigue procesos por eso hoy pidamosle al Espíritu Santo que a todos nos lleve a detectar cuál es el pecado a través del cual siempre nos desordena el demonio a mí concretamente como me desordena el demonio a mí no andes revisando la vida del otro ay viera mi esposo como es uy mi mujer terrible uy el hijo este uy la vecina si viera como uy a qué es no, no, no revísate tú hermano revísate tú es decir a mí concretamente ya detecté en donde el demonio siempre me manipula me miente se burla de mí me engaña y me termina fastidiando mi comportamiento y me termino convirtiendo en un desordenado en mis actos y pidamos hoy a nuestra madre santísima que es el equilibrio perfecto María es la dosis perfecta del equilibrio en nuestra psique pidamos a ella que por su poderosa intercesión hoy Jesús extienda su brazo poderoso en cada uno de nosotros y nos permita liberarnos de ese pecado que posiblemente nos tiene atados que su poderosa intercesión y su gracia tan especial en su maternidad divina nos conceda también que un día podamos además de vivir sanos en esta vida llegar al encuentro con el Señor en la vida eterna con el Señor